¿Se comerán tres chiles habaneros? El día de hoy, queridos amigos, mi papá compró un montón de chiles habaneros y me acorde que a mis lindos y queridos gusanitos les encanta el chile. Y más cuando se trata del chile habanero, ¿a ti te gusta el chile? A mí me encanta, pero casi no lo como porque me duele la panza. Veamos si nuestros lindos y brillosos gusanitos son capaces de comerse no uno. No dos, tres chiles habaneros. Allí mamita, solo de verlos ya me dio cosa. Observemos con atención que es lo que sucede con los chiles, queridos amigos. Mientras se comen los chiles. Ayúdame con tu suscripción. Esto ayudará a que nuestros lindos y tiernos gusanitos puedan seguir haciendo retos cada vez más difíciles, cambiando de tema. ¿Ya vieron cómo se los están comiendo? Se ve que les encanta.